Capítulo 13, Gloria a Dios, Capítulo 13, le puse por título, amén, a esta predicación, ¿Cómo actúan los verdaderos siervos del Señor? Amén, Gloria al Señor, ¿Cómo actúan los verdaderos siervos? Gloria a Dios, ¿Qué es un siervo? Aleluya, vamos a ver aquí en esta, en este capítulo, como nuestro Señor Jesucristo, siendo el dueño del todo, siendo el dador de la vida, siendo el, el dueño del oro y de la plata, Gloria al Señor, nos vamos a ver en estos momentos, alabados el nombre del Señor, capítulo 13 de Evangelio, según San Juan, Gloria a Dios, Aleluya, versículo 1 en adelante, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin, y cuando cenaba con el, y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Cuda, y Cariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas, todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ceñó, luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, enjuagarlo, enjuagarlo, con la toalla, con que estaba, lo que estaba enseguido, entonces vino a Pedro, y Pedro dijo, Señor, tú me lavas, tú, tú me lavas los pies, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después, Pedro le dijo, no, no, no me lavarás los pies jamás, Jesús le respondió, si no te lavarás, no tendrás parte conmigo, le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mi mano, sino también, no solo mis pies, sino también las manos, y la cabeza, y Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita lavarse los pies, pues esto, pues están todos limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar, por eso digo, no están limpios todos, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y dijo, sabéis lo que he hecho, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy, pues si yo el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, lavaros los pies, los unos a los otros, levanta tu mano, Señor, en esta mañana, te damos las gracias, y te pedimos nuevamente, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes mi mente, que tomes Señor, mis labios, y tomes mis emociones, Padre amado, para traer tu palabra, yo soy tu siervo, Padre amado, y solamente, tu Espíritu Santo, puede hacer estas cosas Señor, como tú quieres que las hagamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que los hermanos, sean retenedores de la palabra, y que sean portadores de la misma, en el nombre de Jesús, amén, y amén, pueden sentarse, gloria a Dios, 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 en los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, hay un espíritu de orgullo, hay un espíritu, amados hermanos, de actividad, en el mundo que estamos viviendo, que se, si usted se descuida, hasta usted mismo, viene a ser contaminado, porque, nosotros como hijos de Dios, necesitamos, aleluya, constantemente, en el nombre de Jesús, ser revestido, de la humildad, de Cristo, el apóstol Pedro, en capítulo 1, y versículo 5, mira lo que dice, el apóstol Pedro, gloria a Dios, capítulo 1, capítulo 5, de primera de Pedro, que allí vamos a entendernos, gloria al Señor, sobre lo que el apóstol Pedro, amén, que le acabamos de decir al Señor, no me lavarás, pero aquí ya Pedro, está cambiado, está regenerado, gloria al Señor, bendito el que vive para siempre, amén, y el apóstol Pedro, le está hablando, no solamente, a la iglesia, sino, a los ancianos, le está hablando, el apóstol Pedro, no solamente a los ancianos, sino a los pastores, a los obispos, de las iglesias, de la crey, y ahí le va a hablar, Pedro, y le está diciendo, aleluya, amén, que no tomen, gloria a Dios, aleluya, esa autoridad, que Dios le ha dado, a estos ancianos, a estos líderes, que no tomen, esa autoridad, para ellos, amados hermanos, enriquecerse, para que ellos, amados hermanos, tomar, amén, ventaja, sobre los débiles, gloria al Señor, y me gusta, como aquí Pedro, presenta, amén, esta palabra, dice el capítulo 5, de primera de Pedro, ruego a los ancianos, que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo, del apadecimiento, de Cristo, que soy también, partícipe, de la gloria, que será revelada, apacentar la grace, de Dios, que está entre vosotros, cuidar de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, pronto, no, no como teniendo señoría, sobre los que están, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, de la grace, y cuando aparezca, el príncipe, aleluya, de los pastores, vosotros recibiréis, las coronas incorruptibles, de la gloria, igualmente, jóvenes, están subiendo los ancianos, y todos sumisos, unos a otros, revestidos, de humildad, porque Dios resiste, a los soberbios, y da gracia, a los humildes, humillad pues, bajo la poderosa mano, de Dios, para que Él los exalte, cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad, sobre Él, porque Él tiene cuidado, de vosotros, sesorio, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando, a quien devorar, al cual resistir firme, en la fe, sabiendo, que los mismos, los mismos padecimientos, se van cumpliendo, en vos, en vuestros hermanos, que están, en el mundo, amén, gloria al Señor, porque es que le digo, que estamos viviendo, un tiempo muy difícil, porque el enemigo, amados hermanos, sabe, que si Él toma, la ambientalmente, y nuestro corazón, y lo hace, amados hermanos, aleluya, someternos al sistema, de este mundo, nosotros vamos a actuar, como persona, amén, altiva, como persona, que presumimos, que sabemos mucho, como que, como que nosotros, amados hermanos, nos sentimos grandes, y esa es una de las cosas, que Dios, el Cristo de la gloria, amén, le da diciendo, a los discípulos, así como yo, le he limpiado, los pies a vosotros, y ustedes saben, quien soy yo, yo soy el Señor, yo soy el Señor, soy el Maestro, aleluya, pero si vosotros, ves que yo siendo el Señor, le lavo los pies a vosotros, también hacemos nosotros los mismos, aleluya, lavarle los pies, los unos a los otros, aleluya, y así el mundo sabrá, que soy mi discípulo, no porque digamos, que tenemos una iglesia, una religión, no hermano, el mundo quiere saber, ver en nosotros, aleluya, que si verdaderamente, nosotros amamos a Dios, va a ser bien difícil, porque, cada uno de nosotros, nacemos con distintos carácteres, con distintos temperamentos, hay temperamentos, como sanguíneos, que no se lleva con el flemático, hay flemáticos, que no se llevan, amados hermanos, con otros temperamentos, pero nosotros, aleluya, no es que Dios, nos vaya a quitar, los temperamentos, sino que Dios, lo que hace, amados hermanos, que va tratando con nosotros, día tras día, amén, y nos va mordiando, aleluya, hasta llegar a la estatura, de Cristo, porque todos nacimos, con rebeldía, no hay ni uno bueno, amados hermanos, la iglesia del Señor, se tiene que identificar, como, como siervo del Señor, y como lo vamos a hacer, no podemos, amados hermanos, tener una etiqueta, que diga aquí, siervo del Señor, hijo de Cristo, hijo de Dios, tenemos que nosotros, amados hermanos, con nuestros testimonios, dar testimonio, de que somos hijos de Dios, en el nombre de Jesús, me gusta, amados hermanos, como nuestro Señor, Jesucristo, dice, en el capítulo 2, de Filipense, miren, vamos a Filipense, por favor, un poquito más atrás, Filipense, capítulo 2, gloria al Señor, mi alma te alaba, todos los que respiren, alaban Jehová, gloria a Dios, estamos hablando, del Señor, de señores, Rey de Reyes, aleluya, el que dejó, todo en el cielo, para venirse, a buscarlo a usted, y a buscarme a mí, para salvarlo a usted, aleluya, no tenía que hacerlo, pero sabe, por qué lo hizo Dios, sabe por qué lo hizo, nuestro Señor Jesucristo, también por obediencia, y número 2, por honrar a su Padre, es forma de honrar a nuestro Padre, cuando nosotros somos obedientes, hay cosas como seres humanos, que no nos va a gustar hacerlo, no nos va a gustar hacerlo, pero uno por obediencia, lo tiene que hacer, porque el Evangelio del Señor, para los discípulos, esto es si te gusta o no te gusta, lo tienes que hacer, aleluya, amén, amén, nosotros no entendemos, muchas veces, que Dios nos ha llamado, a servir, y no ser servido, gloria al Señor, mira lo que dice, el Filipense capítulo 2, aleluya, versículo 3, Filipense capítulo 2, versículo 3, si gusta vaya apuntándolo, aleluya, nada hagáis por contienda, o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno, a los demás, como superior, a él mismo, no mirando cada uno, por lo suyo propio, sino cada cual, también por, los, los de los otros, haya pues, en vosotros, este sentir, que hubo también, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, el ser igual a Dios, como cosa, a qué aferrarse, sino, que se despojó, a sí mismo, tomando forma, de siervo, aleluya, tomando forma, de siervo, hecho semejante, a los hombres, y estando, en la condición, de hombre, se humilló, a sí mismo, haciéndose, obediente, hasta la muerte, y muerte, de cruz, por lo cual, Dios, los exaltó, hasta los sumos, y le dio un nombre, que es sobre todo, nombre, para que el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua, confiese, que Jesús es el Señor, para su gloria, aleluya, del Dios Padre, nosotros tenemos que, tenemos que, amados hermanos, tomar, esa disposición, en nosotros, de humillarnos, porque si hay, esa altivez de espíritu, amados hermanos, Salomón, que escribe, sobre la altivez, dice que, antes de la caída, viene la altivez, de espíritu, y nosotros, debemos de rechazar, toda altivez, todo orgullo, toda presunción, en nuestra vida, amén, que Dios, no le agrada, todos nosotros, tenemos ataques, ese es uno, amados hermanos, de los gigantes, que se levantan, dentro de nosotros, amados hermanos, que tenemos que vencerlo, tenemos que vencer, ese gigante, en nuestra vida, para que podamos ser humildes, amados hermanos, y de todo corazón, nuestro Señor Jesucristo, dice, aprende de mí, que yo soy manso, y humilde de qué, de corazón, él no podía decir, y aunque nosotros, fuéramos manso, y humilde, no lo podemos decir, porque lo que tenemos, no se lo debemos a él, gloria al Señor, mejor que lo diga a otro, ese hermano, un hombre de Dios, esta mujer, una mujer de Dios, esta mujer, le gusta trabajar, en las cosas, que lo diga a otro, pero tú no lo digas, porque el día, que tú lo digas, ya te dañaste, gloria al Señor, es como aquel que diga, no, yo nunca digo mentira, ya dijiste la primera mentira, ya dijiste la primera mentira, mi Señor Jesucristo, ese todo hombre es mentiroso, aleluya, solamente mi Señor, aunque usted y yo, no digamos mentira, aleluya, o comentamos algunos errores, aleluya, amén, toda gloria, y toda honra del Señor, a un Cristo en la tierra, nunca, pero nunca, dejó de darle la gloria al Señor, amén, se acuerda de aquel joven, que se acerca a nuestro Señor Jesucristo, maestro bueno, le dice, que haré para obtener la vida eterna, luego, luego Jesucristo dice, porque me llama, me llama bueno, si bueno solamente mi padre, que está en el cielo, nosotros vamos a servir a Dios, aunque amados hermanos, muchas veces, no nos paguen, creyendo que nos van a pagar, de una forma, que nos van a honrar, a muchos de los discípulos, a muchos de los hombres de Dios, amados hermanos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, en la tierra, nadie honró a nuestro Señor Jesucristo, nadie, nadie, aún todos los discípulos, se fueron, a la hora de la verdad, se fueron, porque tenían miedo, la muerte, Dios le había dicho, amados hermanos, cada uno de los discípulos, amén, que iban, que él iba a padecer, que él iba a ser perseguido, iba a ir hasta la muerte, se lo había dicho a los discípulos, y si yo, que yo soy el árbol, soy la raíz, le hacen eso, cuanto más a vosotros, que sois las ramas, gloria al Señor, nosotros, amados hermanos, como siervos de Dios, vamos a sufrir, tenga eso en mente, en el cristianismo del Señor, usted va a sufrir, la persona que diga, que no va a sufrir, amados, que le diga, que el evangelio, es color de rosa, y que los viles, todos se le van a pagar, y que usted va a andar, en un carro, hanky-panky, de la seca de América, para aquí, para allá, eso es mentira, amén, amén, van a haber momentos, que usted se va a sentir, impotente, van a haber momentos, que usted se va a sentir, amados hermanos, aleluya, que usted, lo que deseara, era la muerte, y usted me va a decir a mí, pero pastor, porque si, hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en Exemaní, le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieres Señor, amén, aleluya, nuestro Señor Jesucristo, se humilló, y yo no sé, porque nosotros, no somos humildes, nos falta mucho hermano, nos falta mucho, había un hombre, en la ciudad de Cuba, que odiaba a los negros, yo sé que aquí, no hay nadie, que odia a los negros, o a los negritos, y Dios amados hermanos, nos da muchas lecciones, a nosotros, en la vida, muchas lecciones, y resulta que este hombre, tenía un tipo de sangre, que no era tan común, el tipo de sangre mío, es universal, mi amigo Martín, me dice, usted tiene o universal, es sangre para todos, los animales también, porque es universal, pero yo tengo sangre esa, o positivo, y este Señor, no tenía esa sangre, tenía una sangre muy distinta, y entró, amados hermanos, en una enfermedad, que se le llama leukemia, o cáncer en la sangre, amén, y resulta que, empezaron a buscar, el tipo de sangre de él, había un moreno, que siempre pasaba ahí, y prefería que el moreno, se cruzara la otra calle, al otro lado, ¿sabe que en el tiempo, amados hermanos, en el 1950, 49, 50, la mayoría de los morenos, no podían montarse en los camiones, o en los buses, después le permitieron montarse en los buses, pero no podían sentarse, tenían que estar agarrados, como un chango, ellos pasaron humillaciones, amados hermanos, esta raza, esta cultura, pasaron muchas humillaciones, fueron humillados, y ahora, hoy en día, este grupo de personas, amados hermanos, Dios los ha exaltado, amén, en los cánticos, en el deporte, los mejores deportistas, son morenos, aleluya, los mejores cantantes de voces, son morenos, incluyendo a Macron Jackson, incluyendo, amados hermanos, a nuestro presidente, Barack Obama, aunque a usted no le guste, Barack Obama, es su presidente, no estoy tirando política, estoy hablando, amados hermanos, que muchas veces nosotros, no somos humildes, no somos humildes, y luego, luego, se nos sale de inmediato, el indio mexicano, amados hermanos, se nos sale, y, este señor, no quería ni ver en pintura, ningún moreno, buscaron, buscaron en todos los lugares, una sangre, amén, que, que fuera compatible, a este señor, pasó el tiempo, y el hombre se estaba muriendo, y llamaron al moreno, que pasaba allí, que le tiraba piedra, el hombre, que hablaba mal de él, y pasó el moreno, y le llamó un doctor, y le dice, ven para acá, porque la sangre, de este hombre, está bien difícil de encontrar, y le hacen el examen, amados hermanos, y le sale la sangre, igual, igual, que el hombre este, que odiaba a los negros, amados hermanos, lo que pasa, es que cuando llegaron, los españoles, amados hermanos, empezaron, supuestamente, dicen ellos, que mataron, a todos, a todos, a todos los indios, mataron, supuestamente, amén, y que se quedaron, algunos, algunos morenos, que traía, resulta, amados hermanos, que el señor este, tenía el mismo tipo, de la sangre del moreno, había sido engendrado, amén, a través de un abuelo, que se había acostado, con una morena, y después, el niño que nació, que era el hijo, de este señor, nació blanco, amén, y el blanco, se casó, amados hermanos, aleluya, y tuvo, un hijo, que era él, pero era de sangre, traía sangre morena, y cuando le, cuando le preguntaron, amados hermanos, le dicen, no encontramos, la única sangre, para que tú puedas, sobrevivir, es la sangre, de este negro, así en Cuba, lo discriminan, el negro, no le dicen, negrito, ni morenito, no es negro, y el hombre, se estaba muriendo, y a veces, es necesario, que nosotros, seamos humillados, hasta abajo, muchas veces, tenemos que llegar, hasta el fondo, sea por una enfermedad, sea por un hijo, que lo metan a la cárcel, sea que el esposo, te deje, sea que lo que sea, muchas veces, tenemos que ser humillados, amén, amén, por eso me dice, la palabra del señor, amados hermanos, que debemos, de humillarnos, nosotros, ante Dios, y ser humilde, ser manse, humilde, de corazón, aleluya, y este moreno, le dijo, al doctor, sí doctor, que me pongan, la sangre, de ese negrito, porque él tenía, la sangre de ese negrito, tú y yo, tenemos una sola sangre, y la sangre, que tenemos, se llama, la sangre de Cristo, que nos limpia, de todo pecado, él nos picó, la sangre, que nos que teníamos, que era pecaminosa, que no servía, para nada, y nos hizo, transfusión de sangre, en nuestra vida, para limpiarnos, de la muerte, y del pecado, por eso, es que le exige, a la iglesia, a la iglesia, no al mundo, que debemos, llamarnos los unos, a los otros, que de dos pueblos, es un solo pueblo, dice el Señor, aleluya, y esa es la iglesia, de Cristo, él se humilló, a sí mismo, para salvarte, gloria a Dios, aleluya, bendito el que vive, para siempre, y estando, en la condición, de hombre, se humilló, a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual, Dios los exaltó, hasta los sumos, y le dio un nombre, que es sobre todo, nombre, amados hermanos, amén, Dios nos hizo libres, de todos esos prejuicios, que tenemos nosotros, muchas veces, los heredamos, de nuestros padres, los heredamos, de la cultura, usted le pregunta, a un mexicano, dice, no, nuestro país, es mejor, la mejor comida, la de nosotros, usted se va, a preguntar, a un cubano, dice, oye chico, nosotros somos los mejores, nosotros inventamos, el primer televisor, en el mundo, y usted nos lo puede discutir, al puertorriqueño, igual, al dominicano, igual, y al nicaragüense, ni se diga, ni al argentino, oye, che, entiende, todos ellos, cada uno, de nosotros, tenemos ese, eso algo, en común, pero cuando venimos, a Cristo, eso se rompe, eso se rompe, por completo, porque cuando lleguemos allá, solamente la sangre de Cristo, tu bandera, va a ser la sangre de Cristo, ahí no va a llevar, la bandera, de Estados Unidos, yo soy de la iglesia, estrella de Japón, tú eres, comprado a precios de sangre, alabados en el nombre del Señor, Dios quiere que cada uno de nosotros, amados hermanos, seamos humildes, de todo corazón, tengo tres cualidades, que puse aquí sobre, sobre la persona humilde, gloria al Señor, bendito el que vive para siempre, gracias Señora de Dios, gracias Espíritu Santo, lo que es un siervo del Señor, lavado con la sangre, número uno, los siervos, piensan, como mayordomos, no como dueños, recuerdan que todo, le pertenece a Dios, y la Biblia, en la Biblia, un mayordomo, era un siervo, al que se le confiaba, una propiedad, un mayordomo, amado hermano, aleluya, no es el dueño, nosotros le llamamos aquí, capatazo, supervisor, lo que sea, se le entregue la mano, a esa persona, que se le llama mayordomo, amén, para que él cumpla la mayordomía, amén, que ejecute bien, que haga bien su trabajo, alabados el nombre del Señor, y que el hombre o la mujer sepa, gloria a Dios, cuál es el papel de un siervo del Señor, el siervo, el siervo piensa como un mayordomo, que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, es para el Señor, cuánto puede decir amén, alabados el nombre del Señor, el siervo y el mayordomo, van juntos, puesto que Dios espera, de nosotros, que seamos dignos, de confianza, en ambos aspectos, aleluya, dignos de confianza, en ambos aspectos, la Biblia dice, la única, que se requiere, para ser tal siervo, es que sean, fiel, a su Señor, usted quiere ser, usted quiere ser un siervo del Señor, el único requisito, es que usted sea, fiel, yo soy un siervo del Señor, si tú eres siervo del Señor, tienes que amar a tu esposa, con defecto, y sin defecto, aleluya, hay esposos aquí, amados hermanos, que, viven completamente, amargado, aleluya, porque nunca han aprendido, ser siervo, ni sierva, gloria al Señor, debemos de amarnos, los unos a los otros, tú quieres que tú seas, quieres ser un siervo del Señor, obedece la palabra del Señor, amén, amén, aleluya, tú quieres ser un siervo del Señor, ven temprano a los cultos, hoy a las nueve, y era un tremendo estudio, sobre la muerte y la resurrección, y eso solamente dio la introducción al muchacho, aleluya, y tuvo muy bonito, y la historia se repite, porque domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver, donde, cuando será domingo, amén, para volverte a ver, porque domingo que viene, del otro primer domingo del diciembre, la historia se repite, y va a estar constantemente, esa misma cantaleta diciendo, porque no veniste, aleluya, a las ocho y media, de ocho y media a nueve, oración, que pastor es muy temprano, pero si ahora se te enciende, atrás una hora todavía, aleluya, y no veniste, ¿quién no puede ser siervo del Señor? No puedes, cuando tú eres siervo del Señor, en las cosas pequeñas, si el mismo Señor lo dice, en lo poco fuiste fiel, ayúdame, ayúdame, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, gloria al Señor, y nosotros, amados hermanos, muchas veces fingimos ser siervo del Señor, somos siervos del Señor, si yo brillo, si yo voy a brillar, yo voy a ser siervo del Señor, pero si no voy a brillar, que lo haga otro, y eso no es así, esa es la cualidad, amados hermanos, que el siervo piensa como mayordomo, no como dueño de su vida, tu vida no es tuya, le pertenece al Señor, gloria al Señor, número dos, los siervos verdaderos, no se quejan, de la injusticia, cuando se va a quitar la injusticia, dígame, cuando se va a quitar la injusticia, cuando Cristo se va a, cuando Cristo venga a buscarlo a nosotros, y cuando venga, vengamos con él, aleluya, a vivir mil años con él en la tierra, pero mientras tanto, va a haber siempre injusticia, ahora, solamente te recuerdo, evita que tú seas injusto, amén, el que es justo, amén, sea justo todavía, sea justo más, el que es santo, santifíquese más, pero que usted no sea, de la persona injusta, ninguno de nosotros, debemos de anhelar, volver a la vida del pasado, no podemos volver a la vida del pasado, éramos injustos, éramos mentirosos, tramposos, transeros, de todo, por ahí yo hice, no, yo no era eso, ya mentiste, aleluya, todos teníamos algo, por eso es que vino Cristo, ahora, nosotros como siervos del Señor, debemos evitar al Señor, los siervos verdaderos, no se quejan de la injusticia, no sé si usted se acuerda, de Marta y María, aleluya, llega mi Señor Jesucristo, a la casa, mire que bendición hermano, tener a mi Señor, cuando llega alguien a la casa, amén, aleluya, como mi Señor Jesucristo, usted deja de hacer, todo lo que tenga que hacer, y se sienta a la mesa, para usted comer, de la palabra del Señor, lo mismo como usted está haciendo aquí, estamos sentados a la mesa, pero sabe quien se puso, se puso así, renuente y enojada, quien se puso así, la misma, la misma hermana de María, de padre y madre, eran familia, luego, luego, le reclamó a Cristo, tú no ves como venías a servir sola, esto no es justo, y nuestro Señor Jesucristo le dice, espérate, para tu carro, para tu carro, espérate un momentito muchacha, a ella no se le va a quitar nada, porque ella escogió, lo mejor, aleluya, tú y yo, escogimos lo mejor, de lo mejor, para servirle al Señor, aleluya, vamos a servirle al Señor, amados hermanos, con sabiduría, con integridad, amén, con amor, con paciencia, con benignidad, con templanza, lo vamos a hacer, y si no podemos hacerlo, pedirle al Señor, ayúdame, yo quiero servir Señor, yo quiero servir, me acuerdo que recién convertido, en 1980, que me convertí de verdad, lo he dicho varias veces, había un hermano, creo que ya estaba joven, aquel entonces, era el líder, presidente de los jóvenes, Miguelito Rivera, y yo llegaba, amados hermanos, mi esposa y yo, llegábamos temprano, a la casa del Señor, el presidente de los jóvenes, y él estaba ya, media hora antes, orando en un rico, y cuando lo miraba, ese joven, su rostro brillaba, no tenía que decirme, aleluya, que él era un líder, y su rostro brillaba, cuando ese hombre, muchacho hablaba, amados hermanos, como el Dios, aleluya, amén, lo respaldaba, en la palabra del Señor, y yo le dije Señor, yo quiero ser como él, yo quiero predicar, como él, yo quiero vivir como él, aunque no lo conocía, pero su rostro brillaba, su presencia, amén, la presencia de Dios, estaba en él, aleluya, así debemos de ser nosotros, Señor, yo quiero ser como tú, nos dicen, a veces nuestros hijos, y nosotros debemos decirle Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo, vamos nosotros, a servirle al Señor, alabados en nombre de Dios, aleluya, los siervos verdaderos, no se quejan, de la injusticia, no viven lamentándose, ni se resisten, con quien están sirviendo, sirviendo, aleluya, solo confían en Dios, y continúan sirviendo, amén, amén, usted siga trabajando, para el Señor, hermano, no deje que nadie, le quite su corona, aleluya, en Apocalipsia, le dice Dios, a una de las iglesias, amén, reten lo que tiene, para que ninguno, tome tu corona, aleluya, amén, y solamente, que tú y yo, vivamos como siervos del Señor, que seamos obedientes, nosotros vamos a tener, aleluya, esa corona, que Dios se la dio, amén, a nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2, de Filipenses, que Él se humilló, hasta los humos, y Dios los exaltó, dice la palabra del Señor, así Dios nos va a exaltar, a nosotros, cuando lleguemos al cielo, ven, siervo, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, te entra en el gozo, de mi Señor, no nos cansemos de servir, y no nos quejemos, los unos a los otros, que eso Dios, no le agrada, amados hermanos, no nos agrada, no le agrada, y concluye, en este capítulo, 12 de Romano, mire lo que nos dice, en Romano, capítulo 12, lo de vera del cristiano, alabados, el nombre del Señor, aleluya, bendito, el que vive, para siempre, gloria a Dios, capítulo 12, de Romano, versículo 14, capítulo 12, de Romano, versículo 14, aleluya, capítulo 12, de Romano, versículo 14, en adelante, mira lo que te dice, bendecid, a los que te persiguen, bendecid, ayúdame, bendecid y no matilgad, gozados con lo que se gozan, llorad con lo que lloran, unánimemente entre vosotros, no altivos, sino asociados, con los, con los humildes, no seas sabio, en tu propia, en tu propia opinión, no paguéis a nadie, mal por mal, procura lo bueno, delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás, en paz con todos los hombres, no os venguéis, no os venguéis vosotros mismos, amados, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que, aleluya, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esta, asma de fuego, montonará sobre tu cabeza, no sea vencido de lo malo, sino vence, él vence con el bien, el mal, ponte de pie, vamos a dar gracias al Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, te adoramos, te damos la gloria a ti Señor, gracias Señor, no hay nada más bello, que estar en tu presencia, no hay nada más bello, que estar en tu presencia, Más hermoso Te has escuchado Nuestro Señor Jesucristo Tiene abiertas las manos Para darte esa paz Que tú estás buscando Yo te bendigo